Bien, en este video lo que hacemos es, hablamos un poquito de lo que es el aprendizaje electrónico por medio del Learning Class. Para eso iniciamos una sesión. Al mismo tiempo, el alumno inicia una sesión. Le aparece el profesor que está conectado, le da a conectar. Bueno, una vez que el alumno se conecta, van a poder apreciar cómo podemos ver ya que James está conectado. El aprendizaje electrónico por medio del Learning Class posibilita que el alumno se pueda observar una difusión de pantalla. Para eso le damos difundir pantalla y automáticamente lo que tenemos en nuestra pantalla, en la Notebook, se puede apreciar en la Notebook del alumno. Podríamos tranquilamente ingresar a un Word y comenzar a trabajar. Y de la misma manera el alumno va a observar lo que estamos haciendo. También podemos utilizar algunos comandos, no sé, iniciar la aplicación, apagar o reiniciar el equipo del alumno. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a detener la recepción de difusión. Volvemos al escritorio normal del Learning Class. Podríamos tranquilamente hacer una demostración o una película en red. Para una película en red, lo que vamos a tener que hacer es ir en búsqueda de un archivo. Para ello lo que hacemos es archivo, abrir y buscamos una película. Una vez que la individualizamos, lo que hacemos es, por ejemplo, abriendo aquí, que es un videíto que habíamos armado para la clase. Vamos a poder observar cómo estamos observando en la pantalla del alumno, del profesor, cómo se debe abrir un kit que se comparte en la red. Y de la misma manera el alumno puede apreciar, hacer el seguimiento del videíto. Detenemos, cortamos y vemos cómo está con extensión mp4. Este. Y detenemos película de red. Ya está. Podríamos hacer difusión de voz. Para eso todo lo que hablemos se puede escuchar tranquilamente en la máquina del alumno. Hacemos detener. Y podríamos también hacer la distribución de un archivo. Distintas herramientas que aplicamos durante el aprendizaje electrónico. Vamos a buscar un archivo para hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, el archivo que proyectó. Hacemos un clic. Doble clic para individualizarlo. Y después lo que hacemos es enviar. Y nos aparece la ruta de la carpeta de destino en la máquina del alumno. Le damos enviar. Comienza el proceso. Y nos dice ya 100% y ya fue enviado.